I would build a wall to win our country and Mexico. They're going to be gone so fast if I win that your head will spin. Bye, bye. Mis padres han luchado mucho por lo que tenemos y nos quieren deportar. Políticos como Donald Trump incitan a la violencia y desestabilizan las bases de la sociedad americana. No soy criminal ni violador. Many of them are carrying drugs across the border at a young age. Hay inmigrantes de todo el mundo, ¿por qué nos discriminan? Xfinity de Comcast apoya políticos anti-inmigrantes y discrimina en contra de compañías hispanas como Estrella TV. ¿Acaso Comcast no es dueño de Telemundo? ¡Basta ya! Seremos más fuertes si nos unimos y dejamos claro que no queremos políticos racistas ni compañías que apoyan a políticos anti-inmigrantes. Sit down. Sit down. Get out of my mind. A políticos y a compañías anti-inmigrantes hay que exigirles respeto. Pasa la voz a tus amigos y familiares para que cancelen Xfinity de Comcast y dejen de apoyar las campañas de políticos anti-inmigrantes. Este mensaje es patrocinado por LDI Media.